25 años de este disco, 25 años de la paciencia de la araña Hace un tiempito se juntaron de vuelta a tocar los caballeros de la quema Y ahora estos 25 años los van a celebrar en el Luna Park, ni más ni menos Lo van a hacer el 13 de abril, el día de mi cumpleaños, mirá Se juntan de vuelta los caballeros y nos visitan en este momento en los estudios de Radio con Voz Martín Méndez, guitarrista y corista de los caballeros de la quema E Iván Noble, guitarrista, cantante y frontman de aquella banda noventosa Bienvenido, buenas tardes, ¿cómo andan? Bien, muy bien, adelante Yo creo que te escucho, pero a ver, chequemos bien A veces ese micrófono se desenchufa justamente Pero no, ahí parece estar bien, ahí viene Cacu, cosas que pasan Bienvenido Mati, gracias, mucho gusto Ahí está, a ver, probamos con este otro micrófono y mientras tanto enchufamos el otro Bienvenido Iván Perfecto, ahí va Gracias por venir, loco ¿Cómo va? Bien, muy bien, ¿qué onda? 25 años, cada vez que pasan estas cosas Dios santo Sí, lo primero que digo es eso, boludo Eso que antes le pasaba a nuestros padres o a nuestros abuelos Exactamente Que cumplían 25 años de cosas 25 años de cosas, ¿viste? Y ahora nos pasan a nosotros El año pasado fue el discazo ese de Fito, ¿no? Que nos hizo sentir viejos a todos Y ahora son ustedes Pero ¿saben qué? No estamos viejos Mirá qué bien que están Mis rodillas no opinan exactamente lo mismo Agradezco tu optimismo Dicen que se nota ahí, ¿no? La edad del documento y en las rodillas Del ombligo para abajo Yo ahí, no sé Nunca me sentí identificado con eso Che, bueno, qué bueno, loco Van a celebrar y lo van a hacer a lo grande Porque en Luna Park no se llena todos los días, ¿no? No, y aparte, ¿sabes qué? Cuando nos dimos cuenta de que iba a ser un aniversario Una boda de plata, ¿no? Y nos dio ganas de celebrarlo Y pensamos casi inmediatamente en Luna Park Porque en nuestra época Cuando quisimos hacer el Luna Park Que de hecho coincidió más o menos con la salida de este disco No estaba habilitado para espectáculos Hubo un periodo de tiempo donde Luna no estaba habilitado Creo que lo habían agarrado La iglesia Los angelistas, claro Sí, sí, la iglesia La iglesia católica La iglesia católica ¿Ah, sí? Sí, sí, sí Bueno, hubo dos o tres años Y justo nos agarraron nosotros Entonces tuvimos que tocar No sé, en obras sanitarias En parques Sarmiento Pero en lo personal Yo me había quedado como con la sangre en el ojo De tocar en el Luna Porque he debido a haber muchos shows ahí Porque es legendario Porque fui a ver a Titanes en el ring Fui a ver a la Mumia Negra contra la Mumia Blanca Claro, obvio ¿Y hace cuánto se juntaron a tocar de vuelta como caballeros? Y en el 17 volvimos Esporádicamente lo hemos hecho Pero, por ejemplo, el año pasado hicimos un solo show Muy grande Fue... De hecho, casi... Justo casi un año Claro, el Día de la Memoria allá en Morón Mirá En nuestra tierra natal Fue en marzo del año pasado 24 23, por ahí Y bueno, nos volvemos a encontrar este año En actividad Pero ya con una agenda un poco más nutrida Ustedes, todos los demás caballeros A Iván le seguimos más el ritmo Por redes sociales Por su carrera solista y demás Ustedes, todos los demás Se siguieron dedicando a la música Hicieron cada uno la suya Todos tuvimos bandas Del 2000 en adelante Volvimos al Under Claro Orgullosamente ahí a la trinchera Nos mantuvimos en actividad En mi caso en particular soy productor Y enseño Así que siempre seguí ligado Pero todos los compañeros siguieron ahí Con el instrumento en la mano Vamos a mencionarlos a todos Porque los que no vinieron Pablo Guerra, Javier Cabo y Patricio Castillo Ocupan respectivamente las otras tres lugares Guitarra, bajo y batería Una formación que ya medio No se está haciendo más En las bandas nuevas De hecho somos un poco más Tenemos un pianista Que es cuasi miembro estable Que es Rubén Tenemos una sección de Vientos Grande que la comanda Carlitos Arín Que también es un histórico nuestro Terminamos haciendo muchos en el escenario Pero la banda clásica de rock Bajo batería y guitarras Ya medio que fue Yo no sé qué pasó hoy con el rock Hay otros sonidos dando vuelta Mucho ¿Cómo te sentís con eso? Porque hace poco Fito dijo Bueno, antes la música era más compleja Tenía más armonías Tenía todo Armonía, melodía y ritmo Más desarrollado Bueno En términos generales Acuerdo Acuerdo con esa Con ese diagnóstico Pero También pienso que cada época Tiene sus portavoces Cada época tiene su Pibes y pibas Que le toman el pulso a la calle Y que llenan estadios con eso Hoy día Contrariamente a lo que pasaba hace 25 años Con las bandas de rock Que para nosotros Ir creciendo era muy de a poco Se tocaba primero en bares Después en boliches Después en teatros Y después llegabas a obras Bueno, viste Llegar a obras sanitarias En los noventa Era como sacar credenciales Claro Hacías todo el caminito Con el conurbano Claro Y hoy día Porque habías panfleteado Millones de papelitos Y habías Pegado carteles Engrudo Hacías hecho engrudo a la noche Y pegado los afiches En las estaciones de tren ¿Y qué les gusta De las nuevas generaciones? De lo que hay ahora Porque no hay solamente Lo que le llaman La música urbana Hay de todo ¿Y qué es lo que más les gusta a ustedes? A mí lo que me gusta En general Lo que veo Pero es como que Llegó el hip hop A la Argentina Y se mezcló con cosas Que teníamos acá 40 años tarde Llegó y se hizo popular Porque hasta ahora Había como unos pequeños Intentos de los curiaki De Yacimel Cosas Pero nunca había sido popular Y me parece que Que entró y se chocó Con la cumbia Con las cumbias Con los distintos tipos Y con Y bueno Y dio lugar Y se encontró Con una generación de pibes Que ya venía haciendo Freestyle en las plazas Claro Y bueno Y confluyó Y es Como dice Iván Es capaz que el ritmo De la calle Para la juventud Lo tienen ellos Capaz no Lo tienen Y las bandas de rock Que seguimos rascando La guitarra Y haciendo nuestras Viejas canciones Pero que sentimos Por los shows que damos Que siguen vivas No es que Nos jubilaron No, de hecho Si 25 años después Podemos tocar nuestras canciones Quiere decir Que hay dos Que hubo Un vaso comunicante Generacional Que pasó de padres A hijos Que de hecho Eso es lo más notable En los shows Que hicimos con Caballeros Estos tres o cuatro años Fueron cuatro o cinco shows Y lo más emocionante Era eso Estar tocando Y ver a padres Que eran los que nos venían A ver a nosotros A cemento Con sus hijos Volviendo a tu pregunta A mí Yo la música Nueva La conozco No me siento Con autoridad Como para opinar demasiado La conozco Por las cosas Que me muestra mi hijo Que es adolescente Y como cualquier otro género Hay cosas que me gusten Y cosas que no Pero Pero si me consta Porque conocía Algunos de los chicos Que hacen Estas músicas nuevas Y que Y que son muy populares Que son pibes Muy muy pasajeros No es que están ahí Porque Porque se hace un mango Digamos Al menos la gente Que yo conocí Son pibes Que se levantan a la mañana Y vienen Como decía Martín Muchos vienen De hacer freestyle En las plazas Que al fin y al cabo Es el semillero Que ellos tuvieron El quinto escalón Claro Por ejemplo Que es un lugar De Parque Rivadavia Donde hacían freestyle Si Ahí viene No sé Duke Iwos Icyat Son todos pibes Que venían de ahí Y después Hay muchos pibes En el interior Que también son Son interesantes Yo Empiezo También a prestarle atención A A lo que dicen Y La verdad es que no ocurre Muy seguido Pero de vez en cuando Escucho letras Que me parecen muy interesantes También Me parece que son pibes En que sentido En que sentido te parece Que ellos encarnan Eloy Y ustedes encarnaron Los 90 Porque Bueno También uno es fruto De sus circunstancias Sí, claro Mirá Nosotros Yo creo que Caballeros Los piojos Los piojos La renga Claro La bersuí Digamos Las bandas De los 90 El caldo De cultivo Social Si querés Era Eso Los 90 El menemismo Etcétera Eso Cruzaba Definitivamente Cruzó a las bandas Cruzó a las canciones No a todas Pero había Un puñado de canciones De cada una De estas bandas Que te nombro Que me parece que Que eran un poco El viejo asunto De pintar la aldea Viste Después nos habrá salido más O menos bien No lo sé Y la confluencia Con los organismos De derechos humanos También Que todas esas bandas Que nombró Y otras más En los festivales De las madres Claro Porque atravesar Venían del indulto De la avencia De punto final Y el rock En ese momento Fue como Importante Yo los recuerdo Creo que han tocado En Ferro En un recital de las madres Claro Y bueno Ese fue el aniversario De los 20 años De los 20 años Que ese fue un show Historia Impresionante Diorio Versuit Ustedes Si Divididos León Después Era una época muy Este Efervescente En todo sentido Y Y el rock Estaban Teníamos El pulso De la calle Lo que yo decía Recién De estos pibes No sé El martes Te llamaban por teléfono No había whatsapp Y te llamaba El manager De alguna Y te decía Che Se está haciendo algo Por bulasio En diagonal En diagonal norte Y 9 de julio Y en 4 días Ibas Y había una cosa Ahí de trinchera Si querés Muy rústica Pero muy convocante También O sea Estaba en la calle Esa sensación De que Se necesitaba Una música Que de alguna manera Fuera Debueta Portavoz De lo que ocurría Esto lo digo Sin intención De creer Que uno era Violeta Parra Lo que digo Pero me parece Que había una cosa Cruzando Y que las bandas Intentábamos Ir sacándole Como decía Fito Polaroids A lo que pasaba Claro Pero fíjate Que justamente Ni Violeta Parra Ni Víctor Jara Vos mirás Las canciones Del disco La paciencia de la araña No están muy atravesadas Por la política Incluso Una de ellas Avanti Morocha Pone la tizón Pone la de fondo Avanti Morocha Que a veces la usamos En los noticieros Acá para un personaje Que hace Nahuel Que es un fanático cuja Se resignificó Hacia Hacia el kirchnerismo Total Si Una canción Que tenía 20 años Claro Pero es muy difícil Escucharla Y no pensar Inmediatamente En Cristina Kirchner ¿A vos te pasa Que la escribiste Que la escribieron? Si cuando la escucho La pienso inmediatamente En Cristina No O sea No porque Conozco el origen De la canción Siempre lo digo Es una canción Compuesta En mi monoambiente De Castelar Mi primera casita De soltero Con una guitarra A la que le faltaba Una cuerda Y era una extorsión Un chantaje emocional A una chica Que me estaba Por abandonar Que me abandonó Por otra parte Lo bien que hizo La canción No le dio vuelta A la historia No Se terminó casando Con guardaparques En España Y siempre Escuchame Entre un guardaparques Y un cantante No hay mucho que pensar No la verdad que no Más si ganan euros Boludo Pero si después Tuvo una Resignificación Lo que pasa Que los que vivimos O sea En esa época También era una cosa Por ejemplo Se había convertido Que a mi me parecía Lo mejor Que le podía pasar Una canción Se había convertido En un piropo nacional Ponele Avanti Morocha Si claro Ponele Estabas en la calle Y pasaba una morocha Y le decían Avanti Morocha Bueno por eso Pero era impensable Impensable Que se cargara De significado político Y ahora Es cierto No todo el mundo Piensa inmediatamente Que este a menos vos Que quité la canción Pero es cierto Que en el imaginario social Está asociada a ella Si obvio Quedó muy anclado A su figura Si Porque la ponían en los actos Porque ella salía Y la ponían en los actos Y se escuchaba Si Yo me enteré Relativamente tarde De todo eso en realidad Me fueron avisando amigos Que iban Hasta que un día Estaban en la En la Panamericana Entrando a la General Paz Y veo un cartel gigante Con una foto de Cristina Que después fue muy Fue muy famosa Una foto de ella entrando Creo que A una de las cumbres De las Américas No sé qué Ella entrando Con todas las banderitas De los países De Sudamérica Y el cartel grande decía Lo único que decía Era Avanti Morocha Yo dije Bueno Yo no sabía nada De esto Lo llamaste al contador Che alguien nos garpó No, no Quiero un cargo La verdad que no llamé A ningún contador Pero intenté averiguar Cómo había sido El deal ese Y me dijeron Mirá Me parece que viene Parte de Guillermo Moreno Yo dije Ok Dejalo así Pero ¿Alguien le había pedido Permiso a la banda O algo? No, no Él le acercó Supuestamente la canción Eso me dije Me dijo Alguien ligado a la política Me dijo Fue idea A Guillermo Yo no hago más Escuchando tango A Guillote No me lo imagino No, yo tampoco Quiero escuchar a nosotros Pero por algún motivo Él sabría que era una canción Que le gustaba mucho A Cristina Qué sé yo Mirá Vos sos medio cuca Iván Sos de extrovertir Tus opiniones políticas Cuca no Justicialista Ah, desde siempre Ahí en ese momento también Ah, por eso Porque viste que En los noventa No, en los noventa En los noventa nadie era peronista Había menemistas Sistenta, veintipocos, treinti Pero veníamos de Luder Herminio Iglesa No, no era muy tentador Por eso Si vos ibas al recital ese De Madres en Ferro Nadie se decía peronista Todos votábamos a Zamora Claro O con un poco de suerte Después iban a votar a la Alianza Qué sé yo Sí Sí, que tampoco era Lo que terminó siendo Ahora la Alianza En ese momento No, nosotros Veníamos de De hecho éramos compañeros De Sociología Mirá De hecho el Germen de Caballeros Es la Facultad de Sociología Marcelo T Ah, mirá No es Morón Sí, porque somos de Morón Claro Fuimos en el mismo colegio Sí Él es dos años más chico que yo Pablo Guerra también es de ahí Sí, pero Pablo no fue al colegio Y después coincidimos en la Facultad Que hemos tocado un montón ¿Y cantidad de sociólogos recibidos en la banda? Cero Cero Exactamente lo que me imaginas Pero pará, hasta cuarto año más o menos llegamos Ah, mirá Y de hecho Caballeros Fue la cuartada que yo tuve para no volver a la Facu Claro Cuando grabamos el primer disco Que fue el año 93 Me acuerdo de sentarme en la mesa familiar Y decir, che, este cuatrimestre no voy a ir a la Facultad Mis viejos levantaron la vista del plato Y tengo que, siempre se los agradeceré Porque yo todavía era un boludón que vivía con ellos Tenían laburos esporádicos y todo Pero básicamente estudiaba Y me dijeron, pero ¿por qué? Porque vamos a grabar un disco Ah, mirá ¿Y eso qué significa? Y que tenemos que estar dos meses metidos en un estudio Y todo Pero el cuatrimestre que viene vuelvo Ok Sería una lástima Porque te falta poco Sí, sí, ya sé Fue una lástima Cuatro años es un montón de la carrera de sociología Son cinco, creo Sí, yo creo que No sé cuánto A mí me faltaba un año y algunas materias Sí Cinco o seis materias Pasa, a mí me dijeron que eran seis años Yo fui seis años Y llegué a cierto punto Claro Y tocábamos mucho en el Bar del Sur Que era un bar que estaba abajo de la... Sí, sí De socios Mirá Así que tenemos orígenes universitarios Es probable que no se noten Pero ya los tenemos Efectivamente Por suerte Claro Están celebrando sus 25 años los Caballeros de la Quema Van a tocar en el Luna Park el 13 de abril Para celebrar justamente este aniversario de La Paciencia de la Araña Un disco lleno de hits Mirá, ya escuchamos recién Avanti Morocha Pero abrimos con Rajar Rata Y ahora que estamos escuchando, Tizón ¿Qué tenés de fondo? Más de lo menos también Del mismo disco Tiene Oxidado Que es un tema que también... Pero lo que pasa es que... Oxidado Ahí va Claro Es un poco una banda de sonido de la juventud también, ¿no? 25 años... A todos, ¿no? Pero 25 años después Vos incluso buscaste otros sonidos también Ya como solista Cuando te vas reencontrando otra vez con estas canciones ¿Qué te ocurre? ¿La redescubrís? Mirá, yo tenía bastante cagazo con ese asunto Porque... Durante muchos años Como solista Adrede, digamos Y con una decisión artística Yo me había volcado a lo que... Más como... Me sentía que eran canciones Más tranquilas Más folk Tal vez... Y no sabía que iba a pasar Cuando me reencontraba Con el sonido más crudo De una banda Como Caballeros Pero inmediatamente Se me dibujó una sonrisa En la cara Y en el alma Digamos Cuando empecé a ensayar Porque No me fue Nada difícil Digamos Hacerme cargo De poner la cara Y cantar esas canciones de nuevo Por supuesto Algunas me gustan más que otras Pero creo que Cualquier cosa que uno hizo Hace 25 años O 30 Como la remera ¿Viste? Algunas todavía te quedan Y otras decís ¿Qué se llevaban? No sé Por ahí ya Son un buen recuerdo Claro Más de aquel bosque De la remera misma Pero la inmensa mayoría De las canciones Me siguen gustando mucho Y la verdad Que puede sonar la frase hecha Pero Estoy absolutamente convencido Y todos los que vayan A alguna par Creo que lo van a Se van a dar cuenta O los que nos hayan visto Estos años Estos pocos shows que hicimos Que me gusta mucho Más la banda ahora Que cuando teníamos 30 años ¿Sos de hablar en los shows Iván, vos? ¿De hablar entre tema y tema? ¿Viste que hay estilos? Sí Pero A veces Hablo un poquito de más Debería hablar un poco de más ¿Qué quiere decir eso Que hablas un poquito de más? No Que se pone medio café concert Y eso Tiene que ver más Con lugares más reducidos Pero Sí, más intimista La cosa No, y además Me parece que una cosa Cuando uno es Cuando sos solista Sos portavoz De lo tuyo Y cuando estás Digamos Cantante de una banda Uno supone Que lo que va a decir Todos más o menos Están de acuerdo Pero tampoco Te vas a poner a filosofar Demasiado Claro Tenés que representar De algún modo No, bueno Yo quiero cerrar Volviendo a la política Que te decía En su origen Una canción como Mati Morocha Era para una piba Que al final te largó Y terminó siendo Un himno Una piba que te largó Sonó muy 70 Sí, también La piba que te largó Una flaca No te la fifaste No, en serio No, hablábamos De esas palabras viejas Hace un ratito también Pero Película argentina De Sí Medio acelerada Sí Medio picheada No, la verdad que En serio Es tan distinto Este mundo Al del 98 Y cambió tanto Políticamente Medio que fue Y volvió Porque Se sobrepolitisó O se politizó mucho No sé si sobre Y ahora Parece Volver a despolitizarse Por eso Me interesa Preguntarte por esto Vos sentís que Ese diálogo Con el que te escucha Ahora se hace Sobre otras bases Sobre las bases Ya de todo Lo que transcurrió Políticamente En estos 25 años Es una muy buena pregunta Pero No sé si estoy En condiciones De De contestártela Porque en realidad Eso es Lo sabe más La gente Que nosotros Yo Insisto Caballeros Tiene una impronta Tenía barra Tiene una impronta Política Si querés Pero también Tiene otro tipo De canciones Que no lo son Necesariamente Yo no sé La gente Que tiene 50 horas Y que nos viene A ver Cuán Cuán Politizada Está Cuán harta Está Esa es la pregunta Básicamente Cuán descreída ¿Qué pensás vos? ¿Qué aventuras? Yo creo que Digamos Si tengo que Si el termómetro Son mis amigos O mi generación Mis amigos Mis conocidos Yo creo que Somos hijos De decepciones Muy grandes En realidad Somos hijos De la ilusión democrática Porque yo me acuerdo Yo tenía 15, 16 Cuando Cuando se retornó A la democracia Me acuerdo Perfectamente Del entusiasmo De mis viejos Y de sus amigos Y uno subido a eso Con 15, 16 añitos El destape Claro El destape La primavera democrática Total Y después Bueno Yo creo Tal vez La enorme deuda Que seguro Tiene la democracia Con respecto A las Situaciones Más urgentes De la gente Yo creo Que te va De alguna manera Te va desanimando Y te va Haciendo un poquito Cínico Y un poquito Escéptico A mi no me gusta Igual Pararme en ese lugar Reconozco Que muchas veces Ocurre Que muchas veces Termino Diciendo ¿Por qué no se van todos A la concha de su madre? Pero me parece Que es una mirada Muy Eso Muy cínica Y viste Que el cinismo Después de los 40 50 años Es como una amargura Que yo no quisiera Llevar a mis espaldas Total Y tampoco se la quisiera Transmitir a Que se yo A mi hijo Que tiene 17 Es un Digamos A mi me parece Que este es un país Complicadísimo Punto ¿Cuál no lo es? Digamos ¿No? Porque A veces A mi lo que más Realmente más Trato de De desactivar En las charlas Que tengo con mi hijo O con mis sobrinos Trato de desactivar Esa cosa De desánimo Prácticamente Cotidiano De Este país Hay que irse Hay que irse Hay que hacer el pasaporte Y no sé qué Porque si te vas a Bélgica En tres meses Te compraste un auto Y es un relato Que a mi me parece Primero que me parece Falso ¿No? Falaz Por lo menos Y segundo Que me parece Un poco desagradecido Sobre todo Con la gente Con la cual Yo me codeo Porque yo La verdad Que soy un tipo De clase media Acomodada Entonces Si ese discurso Lo escucho De alguien De un pibe Que gana 15 lucas por mes O de la señora Que viene a laburar A mi casa Que se yo Yo creo que tiene Más basamento Ahora cuando Ese discurso Casi de desprecio Nacional Está en boca De gente Que tiene prosperidad Que realmente Tiene prosperidad O sea Un tipo que te dice En este país No se puede vivir Y a los 15 días Te manda una foto Haciendo parapente En Colombia Bueno Ahora lo peligroso De ese hastío Porque nosotros También hemos sentido hastío En algún momento Esa es una gran palabra Pero lo peligroso De eso es Cuando más que decir Me voy del país Te terminan abrazando Ideas de ultraderecha ¿No? Este discurso fascista Y bueno Ese es un peligro grande Pero yo creo que Ahí la sociología Debe tener bastante Para decir Porque A lo mejor Hay que pensar Que a los pibes De 17, 18, 19 años Eso que nosotros Sí sabemos O que sí conocimos La verdad Que no No tienen por qué Saberlo exactamente Si en sus casas No se habla de política O por ahí Se habla Por ahí Sus papás Son los que No sé Voy a decir una burla Pero quiero decir Para muchos La ultraderecha Es lo nuevo Y para los que tenemos Más de cuenta No, así era Martínez II Y era Caballo ¿Qué hay de nuevo? No hay nada nuevo El envase El envase nuevo Pero bueno Yo creo que pelearse Con eso Solo desde lo Ideológico De los 50 años Me parece que es una batalla También medio perdida Vos no podés decirle Un pibe 20 años No seas ignorante Porque a lo mejor El pibe te dice Loco ¿Cuál es la clásica frase Que se suele escuchar? Ya se probó Con el peronismo Se probó Con el calismo Bueno Entonces hay que probar Algo nuevo Necesitamos un cambio Claro Bueno Es que Yo entiendo ese instinto En gente Muy joven ¿No? No lo comparto Me asusta Y quisiera que Desaparezca ese instinto Pero bueno También Entonces Es verdad que Los políticos Tradicionales O la inmensa mayoría Debería preguntarse Bueno ¿Algo habrán O no habrán hecho Para que Este esa desilusión Y esa No Y vos Que te identificas Con el peronismo ¿Qué crees Que pasó En estos años? Yo entiendo el peronismo En líneas generales Sí, sí En términos generales Y además Tardíamente Y me hice más peronista Que nunca Del 2015 Al 2019 Claramente Ajá Como le pasó Creo que a mucha gente ¿Por qué? Bueno Porque terminé De entender Te voy acordando De la charla Que tuviste con Cristina Vos De tu histórica Charla con Cristina Terminé de entender Que en realidad En la Es lo que yo creo Que en el En el conflicto Madre De este país En esa lucha Que para mí Simplificándolo A grosso modo Dicho Entre un país Para muchos Y un país Para pocos El peronismo Siempre Termina siendo El mejor escudero Y defensor De las Mayorías postergadas Ahora Podemos hacer Todo un desarrollo ¿Te acordás Lo que decía Cristina En ese diálogo Más o menos Soberamente A vos Lo que te decía Si querés molestar Al poder Votar al peronismo Sí Y yo después Sabés que le hice caso En 2019 Voté a Alberto Fernández ¿Te parece Que incomodó Mucho al poder? No Ah ok A mí tampoco Creo que ese diálogo Se resignificó Mucho Durante este gobierno Pero También pienso Que la política Es el arte Lo posible Y arriba de la mesa No había mucho Era eso O era Macri De vuelta Bueno Y la versión anterior Fue Scioli O sea que Por eso A veces parece Que La tendencia Ya era esa Hace tiempo Igual El charlar de política Vas como abriendo ventanas Yo estoy leyendo Desde hace un tiempo Voy leyendo los volúmenes Estoy leyendo Con mucha devoción Y gusto Revolución y contrarrevolución El libro El Colo Ramos Sí Jorge Velardo Ramos Claro Si querés Me siento muy indicado Con eso Con la izquierda nacional Que termina en el peronismo Con el pan peronismo Claro Y está todo ahí O sea Cada dos páginas Que lees Desde el año 1850 y pico Decís Claro Más o menos Es lo mismo O sea Lo que pasa es que van cambiando Los protagonistas Pero El conflicto madre Un país Para pocos Un país para muchos Y bueno Sí Ese clivaje se puede establecer De modo universal Eso es así Y de verdad Lees lo que pasaba Hace 100 años O 150 años Ahora voy por el tomo Que habla de la Belle Epoque Belle Epoque De 1904 a 1910 Sí El establecimiento Cuando asume Quintana Sí, sí Y ahí te das cuenta De las actitudes Y los Y las conductas políticas De todos los actores Sociedad Rural Argentina Partido Conservador No existía el peronismo Por supuesto Bueno Después En ese clivaje País para muchos O País para pocos En los 90 Cuando ustedes grababan La residencia de la araña El País para pocos Era el que estaba Sí, claro Llevando adelante el peronismo De ese momento Y del cual se tenía que hacer cargo Absolutamente Claro Bueno Es loco porque Pasaron 25 años Y en algunas cosas Hicimos la vuelta entera Y en otras Estamos en el En el extremo opuesto Pero eso es un país rarísimo Es un país donde Estaba mirando ahí La noticia Es un país donde Los banqueros Le dicen a la derecha Che A ver muchachos Córtenla un poco Porque nos vamos todos Al carajo O sea Cuando lees que los banqueros Le están diciendo A la cunza Che hermano Despacito Porque Nos la ponemos Nos la ponemos todos Como que quedan Quedan a la izquierda De cierta parte De la clase política Para mí así Embrollado está el peronismo Sí Pero No solo el peronismo Y en este caso Sí Porque el que le da A los banqueros El flan Con dulce No miras que Estuviste con Casero Estuviste charlando Con Alfredo Casero Mucho Migo que le hizo caso Y yo no sé No sé qué pasa No sé qué pasa Si se patea esa mesa Y es jodido Sí, por eso Es también una Porque hay que patear Esos tableros también Sí, sí, claro Claro Iván, vos crees que El peronismo este Del que vos hablás Pará, pero igual hablo Como si fuera No, no Pero para tomar Como si fuera Julio Bárbaro No, es tomar esto Que decís del peronismo Más de izquierda Que está muy asociado A los 70 Y demás Esa es una discusión También Bueno, pero Acabo de leer el libro De Abel Medina Bueno, ¿sí? ¿Lo leíste? ¿Y qué te pareció? Tremendo ¿Viste? Fuerte, ¿eh? Yo voy por la mitad Va a salir en estos días En esta radio El viejo Abel Medina Hablando con Dito Yenú Un programa nuevo que tiene Interesantísimo Sí, sí, súper interesante Y además Muestra, me parece, ahí Como un perón Lleno de contradicciones Y débil, ¿no? Pero pensando Obviamente no se puede Transpolar el peronismo De los años 70 Pero cuando vos decís El peronismo de izquierda Es Inevitablemente uno piensa Peronismo Peronismo de izquierda Es noximo Bueno Ni yanqui ni marxista Bueno, ahí Yo dejaría ahí Yo dejaría ahí Con esa frase Sobre todo porque Cacu me está diciendo Que redondé No, esto último ¿Hay alguna figura política Que crees que encarna Ese peronismo Que te gusta un poco más Hoy por hoy? Porque algunos dicen Es Cristina O nada Es un momento Muy complicado Donde me parece Que de vuelta El dilema Va a ser Grande Pero estoy convencido De que Que del otro lado El peronismo Pienso que lo peor Del peronismo Es mucho Más inofensivo Que lo mejor Que está del otro lado O sea La dejaste un poco En banda La morocha No En la definición ¿Por qué? Y porque te da Igual ¿No? Lo peor del peronismo ¿Qué sería? No es ella No, no, no Ah, por eso No, no Digo que En esa discusión Sobre si el peronismo Puedo o no resolver Preferís incluso Otros sectores El peronismo O hablar de los 70 Y la izquierda Ahora la discusión Me parece que es Un capitalismo Más o menos sensato O uno de rapiña total No, no hay una discusión Eso siempre Eso fue simple La discusión del peronismo Es muy poquito Son 3 centímetros 4 centímetros Son 3 puntos del PBI Repartidos en asistencia Pienso parecido No, y también Todo lo que se viene No sé si tiene que ver Pero se viene Con toda esta Nueva matriz energética Que se está discutiendo A futuro Es importante Que un capitalismo O un Una idea Más de Nacional y popular Para administrar O entregar Esos recursos O una que ceda A los capitales internacionales Todo eso Y que al país No le sirva para nada Me parece que ahora La discusión Es para adelante Y es esa Son los caballeros De la quema Queridos amigos Queridas amigas Los que están aquí Con nosotros Los que compartieron Este rato De música Y política Y decimos Feliz cumpleaños Iván Cumpliste ayer Cumpleaños anteayer Anteayer Bueno ¿Cuántos Iván? Demasiado Más que los que cumplió La paciencia de la araña Es 30 años más Pueden ir a ver Ahí al Luna Park El 13 de abril Que se presentan No creo que les den Todo este café con ser Que nos acaban de ver acá Pero van a tener la suerte De escuchar su música Gracias chicos por venir Al contrario A ustedes No creo que les den